hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo si buscas más comodidad y estilo para viajar apuesta por un atuendo más sport estilo deportista es perfecto porque las prendas son muy suaves y sueltas además muy cómodas es ideal para los que somos descomplicados a la hora de vestir para viajar y si estás apurada por llegar al aeropuerto pues es una buena opción bienvenido vestidos o faldas largas también son ideales para viajar apuesta por estampados sobrios o prendas unicolor también puedes usar modelos con escotes combinados con algún blazer algún jacket para estar un poco abrigada recuerda que los aeropuertos siempre hay aire acondicionado y y y y y y y y y uno de los más importantes en mi opinión ya que pasarán algunas horas antes de abordar tu viaje debes de pensar en tu calzado opta por tenis por baletas por zapatos muy cómodos y deportivos los tacones bajos también pero mi opción sería las primeras y por último aquellos accesorios como las bufandas como esos cojines que nos van a ayudar a descansar y qué tal aquello que nos hace sentir un poco abrigadas y las pantuflas no las puedes olvidar cómo te parecieron estos tips no olvides suscribirte y 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